El neoclásico es un estilo artístico que surge en el marco de la Edad Moderna. Tiene como antecedentes un reciente interés por la arqueología en Europa. Descubren las ruinas de Pompeya, ciudad que fue construida por los romanos en la época antigua, y a partir de ahí quedaron impresionados por las formas. Sumado a un hartazgo por el rococó y el barroco, los artistas vieron en el estilo romano una forma más elegante de diseñar, donde la forma sigue a la función. En estos momentos, Europa estaba viviendo la Revolución Francesa. Estaban en boga las ideas de la ilustración que pugnaban por los derechos del hombre. Al centrarse en el ser humano, se volvió sobre la importancia del uso de la razón. Se rechaza la autoridad monárquica y se privilegia la racionalidad democrática, tomando como modelo la república romana y la democracia griega. Principalmente la burguesía fue la más interesada en respetar estos ideales, puesto que con esto iba a obtener más poder. Recordemos que para la música, este periodo lo vamos a identificar con el nombre de clasicismo, y va a tener las siguientes características. Gusto por lo natural o equilibrado, lo claro, rechazo del artificio, y sofisticación de la música barroca. En cuanto a las otras disciplinas artísticas, las artes plásticas y la literatura, retomarán la ideología del mundo clásico, es decir, el uso de la mitología como uno de sus principales temas, van a influir también las ideas de la ilustración, como ya hemos mencionado, esta idea de los derechos del hombre, y a partir de la revolución francesa, se instituyen diferentes cambios políticos, muchos cambios de gobierno, y el surgimiento de los estados-nación. Este ambiente traerá como resultado una ideología enfocada en el uso de la razón. La búsqueda de la verdad va a ser muy importante en las disciplinas artísticas. El seguir una técnica rigurosa, y dicha técnica se aprenderá en las academias de arte. En todo el arte, predominará la disciplina sobre la inspiración, la razón sobre el sentimiento, la inteligencia sobre la imaginación, y el deber sobre el placer. Buscar los principios normativos en todas las esferas de la vida se traduce en racionalidad. Se va a constituir como un arte no cristiano. Vamos a ver ahora primero la pintura del neoclásico. Todas estas técnicas y disciplinas artísticas se aprenden en la academia. Los artistas asistían al colegio para aprender la correcta elaboración de una obra bella. Todavía en esta época se está buscando la representación de la belleza. En el arte, uno de los principales autores es Jacques-Louis David. Vemos ahora su obra Napoleón cruzando los Alpes. En ella podemos distinguir una composición muy cuidadosa a la hora de establecer las líneas base, que en este caso son diagonales. Las marco para que puedan observarlas. En este caso, las diagonales que he marcado sugieren movimiento. El juramento de los Horacios es una obra del mismo autor Jacques-Louis David. En ella podemos ver también una composición muy elaborada, muy cuidada, que se puede apreciar mejor en el esquema siguiente. A través de estas líneas podemos observar en verde las figuras geométricas que se forman con los conjuntos de personas. Aparecen aquí inscritas en triángulos. Estos dos triángulos a los costados otorgan equilibrio a la composición, enmarcando o resaltando la figura principal, que en este caso está inscrita en un rectángulo amarillo. También podemos observar cómo la arquitectura en la parte del fondo, con los tres arcos, está jugando un papel de marco y ambientación. Esta ambientación recuerda los escenarios de las culturas griega y romana. El siguiente autor que veremos es Piranesi. Piranesi hace grabados. Recordemos que estos grabados es una suerte de sello que permite replicar la imagen tantas veces se quiera. Estos grabados están inspirados en las culturas de la antigüedad, como podrán observar, tanto la egipcia como la romana. En la parte de abajo podemos ver un ejemplo del panteón de Agripa de la cultura romana. El siguiente autor que vemos es Francisco de Goya, un pintor español que trabajó los dos estilos, tanto el neoclásico como el romanticismo. Y podemos ver la comparación entre estas dos obras de este mismo autor. Recordemos que el romanticismo es el estilo que sigue después del neoclásico y observamos aquí las diferencias entre los dos estilos. En el primero observamos que aparece la figura de un personaje de la vida pública, de un político quizás, de ese momento. En la composición todavía está utilizando la sección áurea, figuras sugeridas, líneas que marcan la composición, todo en un ambiente, diríamos, muy tranquilo. Vemos, en cambio, la pintura del romanticismo, donde incluso la pincelada puede ser más suelta, más libre, mostrando así los sentimientos del artista. Todavía aquí, en el romanticismo, está haciendo Goya referencia a la mitología griega. Este personaje que aparece aquí es un personaje de la mitología y se llama Holofernes y se encuentra devorando a sus hijos. También conocido como Cronos, devorando a sus hijos. En otro video abordaremos las características específicas del romanticismo en la pintura y en otras disciplinas artísticas. Continuamos ahora con la escultura del neoclásico. La primera que veremos es de Antonio Canova. En ella podemos apreciar esta composición y está formada por dos triángulos. Un triángulo en la base y un triángulo en la parte superior. Y justo en el encuentro de los dos triángulos se encuentra también Eros y Psique, donde casi se dan un beso. Vamos a otra obra de Antonio Canova. Este es Perseo y el Minotauro. Eso también obtenido desde las mitologías o desde la historia de la mitología. Y se observa el movimiento, las diagonales y las curvas. Con la mirada también vemos una diagonal sugerida, su brazo, su pierna, el brazo del Minotauro, una curva en el cuerpo del Minotauro y todo eso es una composición con movimiento. Por último, vemos otro ejemplo de Antonio Canova. Es Venus Victris. Este es un retrato de Paulina Bonaparte. Noten, por favor, que a diferencia de otros estilos artísticos como el Renacimiento o el Barroco, aquí no hay tanto detalle en los músculos, en la piel, en los pliegues de la ropa o en el cabello. Simplemente hay una representación de la realidad de manera fiel, de manera objetiva, pero sin hacer tanto alarde en el detalle ni tampoco en los gestos dramáticos como veíamos en el Barroco. Continuamos con la arquitectura del Neoclásico. La arquitectura del Neoclásico es lo que vamos a encontrar en los edificios que se designaron para el gobierno de estos nuevos estados-nación. Tenemos aquí el ejemplo del Parlamento de Viena y fíjense cómo esta construcción nos recuerda a las construcciones de los griegos y los romanos, sus estilos arquitectónicos como los que comentábamos, Jónico, Dórico, Corintio, Compuesto y Toscano. Todos esos los vamos a ver en este tipo de edificios neoclásicos. Nada más que vamos a ver claramente la diferencia en el grado de conservación de estos edificios. Los del Neoclásico los vamos a conocer enteros a diferencia de los griegos. Otra diferencia también muy importante es que, por ejemplo, los griegos lo utilizaban como templos y en el Neoclásico no va a haber ningún templo. Todos están destinados para ser ocupados por los gobiernos. Otra diferencia también es que los edificios griegos estaban policromados y en el Neoclásico se va a dejar tal cual el color del mármol o del granito según sea el material en el que esté construido. Vemos otro ejemplo aquí con la Puerta de Alcalá del arquitecto Francisco Sabatini. Lo primero que observamos es la simetría. Las decoraciones que tiene en la parte de arriba no son gárgolas, son esculturas que acompañan la decoración, pero no tan abundantes como en la época del barroco. Aquí va a ser más sencilla la decoración, más austera y también tenemos otro elemento que se retoma de los romanos que es el arco de medio punto. Esta puerta fue construida por orden del rey Carlos III como puerta de entrada de Madrid, es decir, para anunciar que se está llegando a la ciudad. Vemos aquí un detalle de las esculturas que adornan esta pieza arquitectónica y también noten por favor los capiteles jónicos que están simulándose ahí. Este es otro ejemplo de arquitectura del neoclásico, es la puerta de Brandenburgo y ahora vamos a la literatura neoclásica. Las características de la literatura neoclásica las tenemos aquí, revísenlas con calma. Lo principal que deben recordar es que se privilegia la razón, la reflexión y se destierra la ficción, el uso de la fantasía. Entonces, por eso en esta época vamos a tener poco desarrollo de la poesía, poca literatura fantástica y vamos a tener más bien el uso de ensayos, de tratados, incluso las fábulas que tienden a tener un poquito más de ficción por el hecho de que sean animales que hablen. bueno, su principal intención va a ser enseñar. Entonces, son principios didácticos los que rigen la creación literaria de este periodo. La obra debía responder a un modelo universal y tenía que ser reflejo de la realidad, es decir, no va a haber nada de ficción en esta literatura neoclásica. Las creaciones debían seguir las reglas clásicas sin mezclar lo trágico y lo cómico. Cuando dice aquí enseñar deleitando se refiere justamente a lo que veíamos de las fábulas. Los principales autores de este periodo son Voltaire, Defoe, Swift, La Fontaine, Jovellanos, Samaniego e Iriart. Algunos de ellos con novelas, otros con fábulas, pero sin duda el más recordado en el teatro por lo menos es Molière. En el teatro en general hay un respeto por la ley de las tres unidades propuesta desde los griegos se construyen piezas trágicas con estilo solemne, grave, en cinco actos y versificadas. Las piezas cómicas por su lado tratan temas mundanos y utilizan personajes de pueblo. Muchos creadores se inspiran en estos temas de la antigüedad griega y romana. Molière tiene unas características especiales en sus obras de teatro. Él construye ciertos personajes con los vicios que él observa a su alrededor y en estos vicios que observa es en donde trata de mandar un mensaje. Él construye estos finales felices pero que ocultan una realidad amarga que es que el vicio es incorregible. Ejemplos de estas obras de Molière son Tartufo donde retrata cómo es un mentiroso, el avaro evidentemente retrata la avaricia y el enfermo imaginario que habla sobre la hipocondría. de Molière Tartufo de Molière